Escena el músculo trapecio. Aquí se muestra el trapecio. Es un músculo grande y complejo. Como ya se indicó en el volumen 1 de este atlas, su parte inferior se extiende hacia abajo hasta T12. En este volumen nos referiremos solo a su parte superior. La parte superior del trapecio se origina en el tercio medial de la línea nucal superior y en el ligamento nucal. Sus fibras discurren hacia afuera, hacia abajo y lateralmente para insertarse en la espina de la escápula, el acromion y el tercio lateral de la clavícula. Los músculos trapecios definen en gran parte la forma y contorno del cuello desde su parte posterior. Aquí están los dos músculos trapecios y desde el frente. Se muestra el trapecio otra vez. Se cree que el trapecio es un músculo principalmente del hombro. Su parte superior eleva la escápula. Sin embargo, cuando la escápula se estabiliza firmemente mediante la acción de otros músculos, el trapecio actúa de la misma forma que el semiespinoso, extendiendo la cabeza y manteniendo la vertical cuando nos inclinamos hacia adelante. El último músculo que aparecerá en escena es el esternocleidomastoideo. Aquí está. Se origina en el proceso mastoides y justo por detrás del mismo. El músculo esternocleidomastoideo discurre hacia abajo, hacia adelante y medialmente para insertarse parcialmente en la cara superior del tercio medial de la clavícula y parcialmente en la cara anterior del manubrio del esternón. La contracción del músculo esternocleidomastoideo produce rotación de la cabeza hacia el lado opuesto e inclinación hacia el mismo lado. La contracción simultánea de los dos esternocleidomastoideos produce la flexión de la cabeza y la columna cervical. Cuando nos inclinamos hacia atrás, su acción tónica evita que la gravedad extienda la cabeza y el cuello. Los tendones de inserción de los dos músculos esternocleidomastoideos, junto con los extremos mediales de las clavículas que se encuentran aquí detrás, definen este hueco en la parte inferior del cuello. La contracción de los músculos esternocleidomastoideos,